Música Hola, hola amigas, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo video Cocinando con Doña Lupita y Andrea Pues ahora les voy a preparar unas ricas quesadillas de flor de calabaza ¿Quién las conoce? Miren Para esto le vamos a quitar lo que es el palito, miren como sale Bueno, aquí ya les quité el palito Miren, pero aquí ya tengo lo que voy a ponerle, aquí ya tengo estas, ya están lavadas Aquí tengo chile, tomate, un tomate, un chile y flores Así que ahorita voy a lavar estas y también vamos a necesitar queso de este, queso asadero Yo nomás compré una bolita chiquita y no se va a terminar porque nada más voy a hacer pues para mí Y por supuesto la masa, aquí ya la tengo Y voy a lavar bien las flores para ponerlas aquí Vamos a poner todo aquí para que vaya todo revuelto Estas nada más las voy a partir en dos, miren Así porque como van en la tortilla pues vamos a tener que estirarlas así que pues las vamos a hacer así nada más En dos pedacitos para que salgan bien ricas Es una comida muy rica y aparte de deliciosa es este, muy sano porque va todo, todo al comal, todo al comal La masa y pues por supuesto miren mis flores ya las voy a revolver Este, le voy a poner un poco de sal porque luego luego con la sal luego luego se hace Se hace muy aguada Un puñito de sal nada más porque ya acuérdense que el queso ya tiene sal Así Nada más lleva esto, muy sencillas, muy económicas y por supuesto deliciosas A Andrea le encanta el queso pero dónde está Andrea A mí no, no mucho, yo no soy muy quesera Pero bueno, a ella le gusta mucho Así es que comenzamos amigas Comenzamos a prepararlas Pues bien amigas, miren ya hice una tortilla Ya este tengo el comal prendido Y pues vamos a Miren Ahorita que ya esté vamos a echarle todo lo demás Vamos a esperar que el proceso que se cosa la tortilla por un lado Para Para darle vuelta porque luego pues se nos Se nos Se nos rompe Ahí está Ahora vamos a poner el queso Le vamos a poner la flor Miren Yo creo que me van a salir tres Una que me coma yo y una que le doy aquí a mi vecina Y ya Miren Ahora la doblamos y la ponemos aquí que se cosa Ya ahorita vamos a ver el resultado de la quesadilla Pues así amigos ya miren acá tengo Acá tengo este Ya tengo acá tres en este otro comal Para que se doren Miren Que ricas, que ricas Y esta pues ya Aquí la vamos a dejar Para que aquí se cosa Y pues miren Y pues miren Así van quedando Ahí está muy caliente Este la vamos a poner acá Dos y dos Y pues así van a quedar nuestras ricas quesadillas amigas Espero que ya voy a estar más Más al corriente con ustedes Para seguir haciendo mis videos Espero que pues Andrea los suba pronto Y pues más que nada Darles un cordial saludo a todos A todos mis suscriptores Y sigan en mi página de Facebook Cocinando con Doña Lupita También los invito para Para que pasen a visitarme a Facebook Ahí estamos también Y pues recordarles verdad Que no se olviden compartir Activar la campanita Y pues ya saben verdad Manito, dedito arriba Este en esta temporada De que hay flores de calabaza Ay pues si Están muy deliciosas Muy deliciosas amigas Pues así nos quedaron las Y pues miren Mi pequeño negocio Está pequeñito Pero sí Saco por ahí Mi dinerito extra Y pues bueno amigas Con esto me despido Con mi quesadilla No me la termino Con esto me despido De ustedes Hasta la próxima Y espero que les haya gustado Este video No olviden compartir Activar la campanita Y por supuesto Darme like Darme like Y pues nos vemos Para la próxima amigas Se les quiere muchísimo Muchísimo Y las extraño ya Porque no había subido videos Pero ya Espero ya Ponerme al corriente Con todos Y pues hacerles Aunque sea cosas sencillas Pero Pero más seguidito Bueno amigas Con esto me despido Adiós Hasta la próxima Besitos Un abrazo Un abrazo Un abrazo